Para el sacerdote la Eucaristía lo es todo, en sus tres manifestaciones, en cuanto a misa, en cuanto a celebración eucarística, en cuanto a comunión y en cuanto a presencia. En cuanto a lo que es la misa, pues es que la Eucaristía es un compendio de la vida del sacerdote, porque es un compendio de todo, es que ahí se concentra toda la historia de la salvación, la historia de amor que tiene Dios con cada hombre. El sacerdote, además, cuando preside la Eucaristía, pues es que la preside en el nombre de Cristo, en el nombre de la Trinidad, ayuda a los fieles a entrar en esa presencia, les invita, pues ante la grandeza de Dios y ante su misterio, pues a pedirle perdón, a pedirle gracia, a pedirle ayuda, recoge todas las intenciones del pueblo. La intención que presenta cada uno en la Eucaristía, pues luego es recogida por el sacerdote en la oración colecta. En la predicación de la palabra, pues el Señor nos da testimonio de la historia de amor que ha tenido con su pueblo, pues ya desde la creación del mundo. El sacerdote da testimonio también de esa revelación, ejerce también lo que es la enseñanza de la palabra de Dios. Luego, en nombre del pueblo, presenta la ofrenda en el altar. Él mismo, pues, se une a Cristo como cabeza para presidir al pueblo en la caridad y para estar el primero en lo que es ofrecerse por la redención de los hombres. O sea, yo creo que la Eucaristía, si se sabe aprovechar, pues es un tesoro inagotable, sobre todo porque ahí está el mismísimo Cristo. La Eucaristía, muchas veces, la vivimos de modo pasivo. Porque es verdad que es Cristo el que lo hace todo, pero como si nosotros simplemente fuéramos espectadores. Pero es que precisamente por estar bautizados, eso todos nosotros, el sacerdote, por estar ordenado sacerdote, la Eucaristía es muy dinámica porque es que implica que el corazón tiene que entrar en Dios y tiene que saber hacer cada momento, o sea, vivir cada momento de la misa en primera persona. O sea, que es que nos ofrece lo más grande, ¿no? La Eucaristía es para el sacerdote, pues, su vínculo más íntimo con Cristo porque es que ahí le representa de modo eminente. Además, el Señor que nos permite pronunciar sus propias palabras, las que Él dijo en la última cena y que a la voz de esas palabras Él envía a su Espíritu Santo, santifica el pan y el vino, los transforma en su cuerpo y su sangre, es que aquí está ese vínculo, ¿no? Pero además que es un vínculo que solamente puede realizarse en la comunión de la Iglesia, en unión con el Obispo, en unión con el Papa, en ofrenda y en comunión con el pueblo santo al que está presidiendo. Y luego, en cuanto a presencia real, precisamente porque en la Eucaristía hay una presencia real permanente, por eso se reserva en el Sagrario y por eso también se expone para la adoración pública de los fieles. Es que el centro es Jesucristo, que es el que está ahí constantemente con nosotros, ¿no? Y además luego el sacerdote tiene como la obligación y la responsabilidad de que el pueblo reconozca esa mirada de Cristo en la Eucaristía y fomente esa adoración, ese culto al Sagrario, sobre todo para que no olvidemos esta verdad tan esencial, que es que es Cristo el que está ahí, es el que nos preside, el que se nos une y es al final ante quien estamos cada uno. Y luego, sobre todo, la Eucaristía es la fuente de la misión de la Iglesia y también es la fuente de la acción pastoral del sacerdote. Todo empieza en la Eucaristía y todo acaba en la Eucaristía. Todo lo que realiza el sacerdote no llega hasta el final sin pasar por la Eucaristía. Porque uno puede sacrificarse muchísimo, puede estar desvelado constantemente por el pueblo y dando la vida, puede trabajar duramente haciendo un montón de cosas, pero eso fuera de lo que es la Eucaristía, al final se queda como una obra humana. Pero la Eucaristía adquiere todo su sentido, sobre todo que el mayor efecto de todo el trabajo del sacerdote tiene que ser la salvación de las almas y no que las cosas simplemente salgan bien o simplemente quedarse a gusto porque él ha tenido conciencia de que se ha entregado y que se ha sacrificado. Hay que dar un paso más, que es que las almas al final pertenezcan a Cristo y se dejen regar por su sangre. Y el sacerdote es un testigo privilegiado y un actor también privilegiado porque acerca esa salvación a su pueblo y acerca a ese pueblo a Cristo. La Eucaristía La Eucaristía La Eucaristía